Música Yo recuerdo que mi madre se levantaba siempre a ver, porque era, a ver, ¿qué estará viendo este niño a la una de la mañana? Películas europeas, aquí hay tetas. ¿Qué estará viendo? ¿Cuánto rombo esto? Yo tengo un recuerdo de eso infantil, que tendréis vosotros seguro muchos parecidos, pero que para mí tiene mucho a ver con lo que es un guión, que es estar cuando era muy pequeño, que te mandaban a dormir, y entonces mis padres estaban en el salón viendo la película, y la película yo la oía desde la cama, entonces solo me llegaban los diálogos, claro, y la música y tal, pero yo de ahí tenía, como no me quería dormir, tenía que inferir la película, ¿qué estará pasando? Y esa barrera que había entre mi habitación y el salón, yo creo que es la misma que hay entre un guión y la película, o sea, es como la realidad y la imaginación, entonces yo enseguida tenía ganas de salir a ver aquello. Yo creo que has hecho un símil perfecto, yo sentía lo mismo, mi dormitorio estaba al lado del salón, yo escuchaba las películas, no me dormía, y había veces que me ponía así, que me levantaba, y del canto veía la tele de canto, y no, un poco así, no, no, pero ese recuerdo y luego contarla, y luego el concepto de todo el día, ir al día siguiente al colegio, y hablar, a lo mejor, de la película que no habías visto, a lo mejor era Movedic o, no sé, La semilla del diablo, una de esas películas que a lo mejor no te dejaban. Yo me acuerdo una noche de no dormir, porque a la mañana me contaron El exorcista, y yo no la había visto, y solo te había contado, pues sí, me la contaron, y esa noche no. Es que es mucho mejor contada, yo creo que es mucho mejor contada. Fue terrible, sí.